Así encienden la antorcha en el pueblo Bribri cuando se apaga la llama con una piedra, una práctica realizada por el pueblo Bribri que tiene un gran significado cultural. La actividad se realiza en el territorio indígena de Cabagra de la Dirección Regional Grande de Térraba. La actividad se realiza en el territorio indígena de Cabagra. La actividad se realiza en el territorio indígena de Cabagra de la Dirección Regional Grande de Térraba. Aplausos a Cibrea de Cabagra de la Dirección Regional Grande de Térraba. Aplausos, a Cibrea de la Dirección Regional Grande de Térraba. Le damos un fuerte aplauso al Cibrea de Cabajo, que les vaya bien en ese viaje. También tenemos un aplauso, un aplauso para ellos y que Dios nos acompañe en ese largo viaje. Escuela Conyung